En Linares y a plena luz del día, pasadas las 14 horas de jueves, le robaron un carro manicero a un pequeño comerciante que todos los días vende su producto en la esquina de calles Maipú con Yumbel, inmediaciones de la escuela Isabel Riquelme. Con denuncia correspondiente en carabineros, la búsqueda habría dado frutos en la misma tarde, cuando se encuentra la estructura en calle Esperanza, sin cilindro de gas y fuente, lo que causó, por cierto, indignación ciudadana.